Buenas noches, yo soy Enrique Iglesias Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes morirme mañana Puedes higgarse mi mal Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que retabas Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras No, no Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que aún me querías Puedes negar que aún me querías Puedes negar que aún me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes negar que ser Esto va, para que no te marcharas. Muy bien, como lo hiciste tú, por eso yo vi a Enrique, voy a botar verde, te digo al tiro. Gracias. Voy a botar verde, pero quiero explicar por qué tiene esta cosa que Enrique Iglesias cuando se para, te fijas, solo mueve como del tronco para arriba y se mueve en este, en este, no más. Y de ahí sufre, y solo sufre. Sí. ¡Ah, ah, ah! Entonces esas cosas así como... Podría ser cualquier canción sufriendo con estos medios de estertores. Y eso está, y la voz susurrada, y con lo que están diciendo, claro, una cosa aquí en la pera, que es como, me van a retar, siempre me van a retar, ¿cachai? Y lo van a retar, y me van a poner mis gorros, y me van a ir a gustar. Pero la actuación está muy bien. Te la premio, sí. Sí, papito, tú eres mi Enrique Iglesias. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, mi gente. Gusto de tenerte, la verdad es que te ves, sí, claro, cuando entraste al escenario, y eras Enrique Iglesias por cómo estás vestido, pero luego fue creciendo mucho más el personaje, para mi gusto, porque fuiste mostrándonos, ¿no es cierto? La forma de actuar, esta cosa como de puchero, de la boca, de los labios, ¿no es cierto? Y luego estos como tiritones, y toda esa nostalgia que le imprime, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Luego ya, al escuchar tu voz, nos sorprendimos más. Porque el vibrato ligero que tiene, es muy similar al de Enrique. Y luego, lo característico en Enrique, que es apoyarse en una consonante antes de emitir la frase. Mmm, cómo olvidar que te amaba. Mmm, es como entre una N y una M. Está. Así que, ¿qué más te puedo decir? De verdad que sí, para mí eres... Enrique Iglesias. Gracias. Hola Enrique. Antonio. Escribí tantas cosas que ni las lejos. Permiso. El encanto del padre. Eso lo tiene Enrique. Poquita voz y poquita afinación. Se protege en el micrófono, dando una mezcla de timidez y seducción. Los agudos, desafinados con tipo gallito. Pero más que mal, fue elegido el artista de la década en Estados Unidos. Curiosamente. Por el ángel de esta noche, bienvenido a Yo Soy. Muchas gracias. No, no, no. Bueno.